Marcolanas, es para nuestro Señor Jesús. Declaro que tu palabra se hace realidad de mí, declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder, que he sentido a tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen, declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo un día está el pobre. Declaro por tu palabra que los muros caen, declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo un día está el pobre. Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido su propósito en tu vida Declaro que tu familia es bendecida Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación Que todo ojo pueda ver Que en su nombre hay poder Ese ha sido su propósito en tu vida Declaro con tu palabra que los todos están Declaro con tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo el día está el poder Declaro con tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo el día está el poder Declaro con tu palabra que el cielo se abre Declaro con tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo el día está el poder Declaro con tu palabra que los todos están Declaro con tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo el día está el poder ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!